El otro día vivimos hablando de un tema muy lindo, un tema de belleza, un tema de salud, un tema de rejuvenecerse, un tema de mantener la vida con más salud que mantener la vida con más belleza. Una mujer que es sana siempre transmite una belleza. Un hombre que es sano transmite también un imán, una atracción. La mujer tiene muchos elementos para llamar la atención. El hombre es poco. Pero si el hombre está sano y se siente bien con él mismo, y su autoestima está arriba, por lógica, atrae. Un hombre de 50 no va a traer una mujer de 15 años, de 18, pero puede traer una mujer de 40. Y así sucesivamente puede haber una atracción constante. Constante, que nosotros entramos en la mística, donde el espíritu mismo es alimentado con la meditación, con ejercicios, para que, de una forma u otra, el cuerpo sienta el espíritu. Yo creo que no se puede separar el espíritu del cuerpo. Cuando los separamos, los dos sufren. Sufre el espíritu y sufre el cuerpo. Uniéndolos, formamos una unidad maravillosa. Entre la parte espiritual y la parte física, está adentro una parte que los une más a esas dos, que es la parte psíquica. Veremos que hay la parte espiritual, hay la parte psicológica, donde nace también esta forma de sentir, de pensar, esta parte emocional. ¿Cómo está bien? Y la forma de pensar, la forma de razonar. Y también el físico que responda. Va a ser que el físico sea el empaque de todo esto. Son tres cosas importantes, tres situaciones importantes.